En esta presentación, echaremos un vistazo a algunos términos diferentes, algunas definiciones diferentes, los de auditar una prueba y servicios de aseguramiento. Al analizar estos términos, vemos que va a haber cierta superposición entre estos términos. Este suele ser el caso cuando pensamos en temas relacionados con la contaduría pública, a menudo relacionados con los servicios de la contaduría pública. Y siendo ese el caso, a menudo escuchamos diferentes términos que se utilizan en diferentes contextos. De manera similar, podemos empezar a pensar, bueno, esto es básicamente lo mismo. Y eso se debe a que, por supuesto, hay cierta superposición, pero no son lo mismo. Entonces, lo que queremos hacer es poder saber cuál es esa superposición. Entonces, cuando escuchamos que estos términos se usan en diferentes áreas, o cuando los usamos en diferentes áreas, los usamos correctamente, sabemos cuándo podemos usarlos de manera intercambiable. Sabemos cuándo tenemos que ser más específicos cuando queremos hablar de algo en concreto, sabemos exactamente cómo hablarle, específicamente. Y sabemos cuándo podemos usar básicamente esos términos intercambiables. Así que podemos pensar en ello de esta manera, la auditoría, entonces la auditoría ha sido más específica de estos términos que encajan dentro de la prueba, y los trabajos de prueba que encajan dentro de los elementos de tipo de aseguramiento. Entonces, si consideramos eso, de nuevo, podemos pensar en la auditoría, que es la más específica. Entonces, cuando hablamos de una auditoría, en realidad estamos hablando de algo muy específico. Si somos una firma de contadores públicos, y estamos hablando de una auditoría, estamos hablando de una cosa específica, esa auditoría entonces se puede referir como algo que sería como un compromiso de prueba. En otras palabras, la auditoría va a ser un tipo de trabajo de prueba y los trabajos de prueba o los trabajos de prueba van a ser un tipo de agrupación más grande. Entonces, si pensamos en esto, decimos que bueno, todas las auditorías son compromisos de certificación, pero no todos dan fe, los compromisos son auditoría. Entonces, cuando pensamos en cómo vamos a expresar esto o decir las cosas, queremos tener en cuenta que todas las auditorías son un tipo de compromiso no probable. Pero no todos dan fe, los encargos son auditorías. Y lo mismo ocurre con la seguridad. Por lo tanto, tenemos el mismo tipo de relación con los trabajos de auditoría y certificación, siendo el aseguramiento un tipo de categoría más amplio. Por lo tanto, todos los compromisos de certificación son componentes de los servicios de aseguramiento. Sin embargo, todos los servicios de aseguramiento no son compromisos de prueba. Y así, cuando empezamos a pensar especialmente en lo que es proporcionado por, digamos, podríamos empezar a pensar en esta jerarquía, la auditoría es a menudo lo primero en lo que pensamos es el tipo de cosa más preciada. Por lo general es la cosa más grande porque se necesita la mayor cantidad de trabajo para hacer una auditoría. Pero eso no es lo único que se hace, es posible que tengamos trabajos de prueba que no sean auditorías, no tienen el mismo alcance, por lo general que la auditoría es la más intensa en alcance. Y es posible que tengamos otros servicios de tipo de aseguramiento, que no son seguros de prueba que también se realizan. Entonces, si pensamos en esto, entonces vamos a decir que la auditoría es una auditoría, luego el proceso sistemático de obtener y evaluar evidencia relacionada con afirmaciones sobre condiciones y eventos económicos para determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y establecer criterios y comunicar los resultados a los usuarios. Por lo tanto, una auditoría va a ser el tipo de servicio más específico que vamos a tener. Cuando pensamos en auditorías, a menudo pensamos en auditorías de estados financieros. Podríamos hacer otras cosas con los estados financieros, incluyendo, por ejemplo, revisiones de estados financieros, posiblemente la compilación de estados financieros. Pero la auditoría va a ser la mayor o la más grande fuente de ingresos. Por lo general, para una firma de contadores públicos, será donde haremos la mayor parte del trabajo para ver si la auditoría cumple con los requisitos. ¿Y qué estamos haciendo con la auditoría? Estamos haciendo exactamente este proceso sistemático de obtención de evidencia de evaluación. Así que vamos a buscar evidencia para afirmar sobre acciones y eventos económicos para determinar el grado de correspondencia. Estamos buscando la correspondencia entre esas afirmaciones y un criterio establecido. Por lo tanto, básicamente los criterios establecidos suelen ser principios contables generalmente aceptados. Así que estamos tratando de decir que miren los estados financieros. Las afirmaciones son que los estados financieros han sido creados de acuerdo con criterios. Esos criterios, principios de contabilidad generalmente aceptados. Estamos buscando evidencia de que ese es el caso o no. Y una vez que hacemos la auditoría, entonces vamos a comunicar esa información a los usuarios del resultado de la auditoría que resulta en nuestra de nuestra auditoría lo que creemos que es el caso. Luego comunicamos esa información. Básicamente, por lo general, sobre la imparcialidad de los estados financieros. ¿Qué tal una prueba? Una de las acciones de prueba en el profesional de participación de prueba está comprometida para emitir un informe sobre el tema o sobre afirmaciones sobre el tema. Así que ahora estamos hablando de la materia y de las afirmaciones sobre la materia. Esa es la responsabilidad de otra parte. Así que fíjate en lo que no estamos haciendo tanto aquí. No estamos entrando tanto en la evaluación de la evidencia. Así que fíjense que los compromisos de certificación podrían incluir la auditoría porque allí podríamos tener la auditoría de evaluación es un tipo de trabajo de prueba. Pero podríamos hacerlo por menos que eso, porque eso no va a ser un requisito de los compromisos de prueba en general. Por ejemplo, podríamos hacer una revisión, a diferencia de una auditoría. Todavía está bajo esta definición. El profesional se dedica a emitir un informe sobre el tema o sobre afirmaciones sobre el tema. Esa es la responsabilidad de otra parte. Sigue siendo responsabilidad de otra parte. Todavía estamos emitiendo un informe. Sin embargo, no estamos haciendo tantos detalles en términos de recopilación de evidencia como lo haríamos en el caso de una auditoría. Y podríamos hacer eso, de nuevo, es algo así como una revisión. ¿Qué tal la seguridad, la seguridad, el servicio, los servicios profesionales independientes? ¿Qué mejoran la calidad de la información o su contexto para un conjunto de tomadores de decisiones? Fíjate que esta es una definición más amplia. Estamos hablando de servicios de aseguramiento en general. No estamos haciendo las pruebas. No necesariamente nos estamos restringiendo a enviarnos solo a los compromisos de certificación. Y, desde luego, no estamos en esta definición amplia, restringiéndonos solo a las auditorías. Contamos aquí con servicios profesionales independientes que mejoran la calidad de la información. Así que esos van a ser los criterios. ¿Mejoran la calidad ahora? ¿Una auditoría mejora la calidad de la información? Esperemos que así sea, porque da una garantía profesional externa de que la información es realmente precisa. O material materialmente exacto con respecto a cierto grado de riesgo con respecto al riesgo de auditoría. Así que eso va a ser proporcionar servicios que van a mejorar la calidad, pero la auditoría no es lo único que puede tener un servicio que va a mejorar la calidad de la información. Y, por último, la auditoría no es lo único que va a mejorar la calidad de la información.